El conflicto de Sudán cumple tres meses. La Autoridad de Aviación Civil del país ha ampliado el cierre de su espacio aéreo hasta el 30 de junio, pero quedaron exentos los vuelos de ayuda humanitaria y de evacuación que obtengan un permiso especial. El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Martin Groves, afirma que cerca de 1,7 millones de personas se encuentran actualmente desplazadas internamente. Casi medio millón de personas han buscado refugio fuera del país y cerca de 9 millones de personas en la región de Darfur necesitan ayuda. Pidió que se garantice el movimiento de ayuda humanitaria a Darfur desde otras partes de Sudán, así como desde los países vecinos. Según los informes, el conflicto también está estrangulando el suministro de productos químicos, combustible y equipos a la industria petrolera de Sudán del Sur y podría obstaculizar la producción de petroleo.